Obviamente que no está satisfecho con dos fechas de sanción. No, pues por supuesto que no, me parece drástico el castillo, si ven yo nunca me han expulsado, nunca he tenido problemas con nadie en toda mi carrera, entonces claro, obviamente uno va a reclamar porque es que le meten un codazo, un puñete en la cara a alguien, entonces es obvio una reacción, pero si ven después las imágenes yo me voy a un costado y ahí mismo acaba el problema conmigo, ¿no? Así que sí, seguramente no estoy contento. Jorge, en ese momento eras capitán, ¿no es cierto? Sí, claro. Eso es lo que tú estás explicando, con dos fechas de capitán. Sí, bueno, chiquito también era capitán, le han puesto tres, pero él ahí ha cruzado toda la cancha, ha iniciado una pelea, se ha agarrado puñetes.